¡Están mis plantillas del señor! Hoy voy a jugar el nivel uno de nueve. No se dejó. Hay zombies. Voy a traer estos. Y además, en vez de... de los guisantes, este girasol, y ya voy a jugar. Tengo muchos petadores. ¡Bailando! ¡Miren su boca chistosa de esta carnívora! Cada rato están bailando estos girasoles. ¡Miren! ¡Ya tengo de poner muchos girasoles así para nada! ¡Bien chistosa! ¡Miren! ¡Su Zodía! ¡Chistosa! Tengo que coger mis aunes. Otro girasol. Otro girasol. Bailan igual éstos. Otro girasol. What the fuck están bailando todos, están bien poderosos, se ha salido de su cabeza. Miren su parte de su boca chistosa. Un lanzaguisantes más. Un lanzaguisantes de hielo. Un capeo de mujer igual éste parece, pero una mujer enojada. Ahora necesito ganarme esta boca chistosa lila. Bailando. Necesito otro lanzaguisantes con boca chistosa. Igual bailan éstos. No. Necesito otro lanzaguisantes. Bailando. Una repetidora. Mira, ya tiene cabello de mujer, pero enojada mujer Esos bocaditos de los zombis Una repetidora Su cabeza salida Sin brazo Necesito estas repetidoras Otras repetidoras más Dos repetidoras y ya voy a tener Bailando Esta fila Su balde Soto me se besó otro Se ha caído su balde Otro Otro Otras dos repetidoras Así que tengo hora de recolectarme Soles Ya le cumplió el primer zombi Negros Negros Otro Negros Negros Todos Tienen de burris Estimado Se sudo Se sudo Vamos a asaltar su casa Esta noche Esta noche Disculpen las molestias Atentamente Los zombis Nos vemos en el próximo video Chau No olviden suscribirse a mi canal Y apretar la campanita de descripción Si No olviden ohh No es